La caricatura puede ser una técnica que retrata de diversas formas una realidad compleja. Muchas veces, esta puede ser incómoda, y la única forma de contrarrestar una posible irritación es a través del humor. José Trinidad Camacho, mejor conocido como Trino, considera que en estos tiempos la caricatura debe mantenerse como un medio de crítica respecto a los eventos que acontecen en nuestro país. Uno debe morir porque básicamente es lo que mantiene la crítica real de lo que pensamos los mexicanos acerca de cualquier noticia. A veces una sola imagen de Naranjo, una sola imagen de Rius o de Helio Flores, una sola imagen del mismo Calderón en Reforma, puede ser devastadora, y no importa del lado que estés, ¿me entiendes? O sea, el humor está en la izquierda, en la derecha, en el centro, arriba, abajo, como en todos lados. El Monero expresa que con el uso intensivo que hacen los usuarios de las redes sociales, los caricaturistas tienen que mantenerse vigentes. Tienes que seguir siendo crítico con todo, con lo que hay alrededor, con el mismo gobierno, con la sociedad, con las tendencias, con los otros países, con las personas que de alguna manera tienen una visión negativa y violenta de las cosas. Tienes que estar al día de todos los cambios, y estar al día para que a los chavos les siga interesando una tira cómica en esos tiempos mediáticos de Twitter y Facebook y todo eso. Sobre los memes, el Monero consideró que le quitan la chamba a los cartonistas políticos, pues tienen el valor de la inmediatez, y en ese sentido considera que se debe trabajar más, hacer un cartón más ingenioso y divertido para mantener el nivel. El meme es inmediato, tiene el valor de la inmediatez, digamos que ese es su valor, la inmediatez, pero no perdura como puede perdurar un buen cartón. O sea, hay cartones que tenemos en la memoria de Kino, de Rius, y eso no se nos va a olvidar, y no eran memes. Representaban un poquito a Abel Quesada, representaban un poco al mexicano de esa época de los 60's, que sigue siendo el mismo mexicano ahorita. El ganador del Premio Nacional de Periodismo en Cartón Político envía un mensaje a las nuevas generaciones para motivarlas a que continúen generando humor a través de la caricatura y mantener vigente el arte del cartón. Las nuevas generaciones, yo lo que creo es que ellos están muy metidos en las redes sociales y las redes sociales les dicen por dónde puede estar las cosas, pueden ver videos chistosos, pueden ver cartones chistosos, memes, historietas, todo está ahí para ellos, ya no es como antes, ya hay generaciones, y te lo digo con toda sinceridad, que no saben quién es Mafalda, y eso se me hace tristísimo. Entonces, es un momento fantástico para ellos, y yo lo que les digo a las nuevas generaciones, sean selectivos en lo que les gusta, y si tienen estas ganas de hacer humor con monos y con caricaturas, utilicen las redes sociales para difundirlo, porque ahora ya es más difícil poder, nadie te va a comprar una revista, nadie te va a comprar, no voy a hacer yo un periódico de puros monos, es muy difícil. Pero ahí estamos luchando todos los caricaturistas por mantenernos vigentes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!